Seguimos esta vez con la presencia femenina de esta cantante hermosa y también extraordinaria cantante que se hace presente por primera vez en nuestro Te Sigo Queriendo, acompañada por el Cuarteto Abril y también por nuestras parejas de baile. Nos va a deleitar una vez más esta primera figura del tango porque para mí ya lo es, ya la escuchamos, ya sabemos cómo canta, sabemos cómo interpreta el tango Eliana González. Lástima abandonó mi corazón, tu ronca, maldición, maledad, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se sublega. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Cuéntame tu condena, decime, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que he herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un ratazo del olvido. Yo sé que te lastimo, ya sé que te hago daño, llorando mi sermón de finón. Pero es el viejo amor que tiembla abandonión y busca en el licor y atorve La curda que al final termine la función corriendo del telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotear tu rezongo lerdo Mare a tu licor y arrejar la tropilla de la zurda al volcar la última curda Cérrame el ventanal que quema el sol su lento caracol de sueño No ves, no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol Cuéntame tu condena, decime, decime tu fracaso, no ves la pena que he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un ratazo del olvido. Ya sé que te lastimo, ya sé que te hago daño, llorando mi sermón de finón. Pero es el viejo amor que tiembla abandonión y busca en el licor y atorve La curda que al final termine la función corriendo del telón al corazón. Muchísimas gracias.